Despacha en la nueva sede de la Curaduría Urbana de Barranca Bermeja, titular de ese despacho, Guillermo Serrano Carranza, quien le dijo a Enlace Noticias cómo recibió a esta entidad luego de su posesión la semana pasada. En este momento venimos desarrollando todo lo que tiene que ver con el proceso de empalme. Se nos han entregado por parte del arquitecto Jaime Enrique Peña Robles, el curador saliente, una serie de expedientes. Algunos de ellos son del año 2017 y hay otros que son de este año 2018, en los 23 días que alcanzó él a funger como curador, mientras se hizo ya el cambio por la nueva vigencia. Hay 10 expedientes que son del 2017 y 6 expedientes que son del 2018. La curaduría tiene a su nuevo domicilio en el barrio Colombia, a pocos pasos del Parque a la Vida. Estamos a una cuadra del Parque de la Vida, en la carrera 24, número 4862 del barrio Colombia. Aquí vamos a seguir trabajando con toda la intención de servir, de atender, de trabajar por el tema de las licencias de construcción en la ciudad e intentar organizar a los profesionales que estamos trabajando en estos temas para poderle dinamizar en ese rubro, digamos en ese aspecto económico para la ciudad y el municipio en general. El nuevo curador espera que se dinamice la construcción en la ciudad, hecho que significaría un síntoma positivo para la recuperación de la economía local.